Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué tienes en estos momentos para los escorpios? ¿Qué tienes para los escorpios en estos momentos? ¿Qué tienes para los escorpios? ¿Qué mensaje hay para los escorpios? Vamos a ver. Escorpio. Conoce tus puntos fuertes. Piensa en los cumplidos y comentarios positivos de los demás. Recréate recordando cómo te diviertes realizando algo que se te da bien. Rememora esos momentos que hagas falta. Disfruta recordando una y otra vez de las ocasiones que te han hecho sentir bien contigo mismo o contigo misma. Bueno, escorpio. Sobre todo estáis en un momento que, a pesar de que a veces tiréis por tierra el cómo sois o lo que hacéis, tenéis que sobre todo subir esa autoestima reconociendo vuestros puntos fuertes. Sobre todo tenéis que recordar los comentarios positivos que os hayan hecho otras personas. Sobre todo rememorando momentos, momentos buenos de vuestra vida, de cosas buenas que hayáis hecho. O ocasiones que hayáis vivido en las cuales os hayan hecho sentir bien a vosotros y vosotras y sobre todo pues a otras personas que hayan estado con vosotros o vosotras. Tenéis que tener sobre todo paciencia. A veces los sueños tardan en realizarse. No debéis de preocuparos y tenéis que seguir trabajando por aquello que queréis, ya que dará sus frutos. Y tenéis que estar preparados sobre todo para poneros en marcha sobre esos proyectos que queréis llevar a cabo. Tenéis sobre todo que parar un momento en vuestras vidas y reflexionar realmente qué es lo que queréis llevar a cabo en vuestra vida, qué es lo que queréis realizar también. Bueno, pues estáis sobre todo en un momento donde tu vida va muy acelerada. Algunos proyectos que estaban a la espera necesitan de toda vuestra atención. No tenéis tiempo tampoco de sentaros ni estar viendo a ver cómo actuáis. Os tenéis que fijar muy bien en los detalles de aquello que estáis emprendiendo ahora. Porque eso os ayudará también a saber lo que tenéis que hacer. Próximamente seguramente vais a conocer a alguien así. Algunos escorpios. Alguna persona segura de sí misma y valiente. Sobre todo que os va a ayudar en estos momentos que estáis viviendo. Escorpio, en el momento que estéis viviendo tenéis que conocer sobre todo vuestros puntos fuertes. Y sobre todo pues tenéis que tener pensamientos positivos de los comentarios que os hayan hecho hacia vosotros. O recordando cosas buenas que hayáis hecho por vosotros mismos o por otras personas. Sobre todo tenéis que tener mucha paciencia sobre algo que queréis que se realice ya en estos momentos. Porque todo lleva su proceso en la vida. Y tenéis que seguir trabajando por ello sobre todo. Y estáis en un momento también donde todo se acelera. Va muy deprisa. Y donde os están diciendo vuestros ángeles de la guarda que también tenéis que reaccionar ante ciertos acontecimientos de la vida. Y no quedaros inmóviles. Esperándolas. A verlas venir como digo yo a veces. O sea que es algo que está aconteciendo en vuestras vidas. Y donde tenéis que pensar ya qué es lo que vais a hacer. Pero sobre todo pues también me hablas de algunas personas que tienen el apoyo de esta persona. Que es una persona muy segura de sí misma y muy valiente que os va a ayudar también en estos momentos. Gracias. Es hermoso Ángeles de la Guarda por este mensaje.